Muchas gracias, Rosardi. Para mí es un gran placer tener la oportunidad de presentar a Carlos Alberto Montaner. Especialmente porque es el líder de mi partido político Unión Liberal Cubana. Así es que eso me llena de orgullo. Entonces, quería, antes de hacer la presentación formal, que va a ser muy corta, decirles una noticia que es importante. Que el libro en cuestión del que vamos a hablar hoy, que se llama Las raíces torcidas de América Latina, se vende en Amazon. Y si lo compran a través de Kindle, cuesta $8.99. Y si lo compran en papel, cuesta $14.95. Así saben que pueden ir a Amazon y ahí pueden pedir el libro del que vamos a hablar hoy. Carlos Alberto, nace en La Habana, Cuba. Es escritor, periodista y político. Ha publicado más de 30 libros y muchísimos artículos. Es analista en estos momentos de CNN en español y presidente del Interamerican Institute for Democracy. Sus obras más recientes son las novelas La Mujer del Coronel, Otra Vez a Dios, Tiempo de Canallas y presidente manual para electores y elegidos que les recomiendo si tienen interés en la política. Sin más, vamos a recibir a Carlos Alberto con un gran aplauso. Gracias. 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 Gracias.